Pese a la manifestación que organizaron la semana pasada, la situación aquí en Alicante sigue igual. Los 18 centros de mayores permanecen cerrados y los presidentes de estos centros exigen que se reabran para que continúen las actividades de las que se benefician unos 28.000 socios y que perdieron a raíz de la pandemia del COVID-19 y que en otras poblaciones ya han recuperado. Solamente se abren para actividades donde el ayuntamiento imparte unas clases y eso es otra de las cosas que significamos, cómo es posible que se puedan abrir para dar las clases que ejerce el ayuntamiento y nosotros tenemos voluntarios que también quieren dar clases en esos centros y se nos prohíbe. Culpan al ayuntamiento de esta situación. Es una guerra que tiene montada con el botánico o con el gobierno de la comunidad valenciana del cual estamos pagando los platos rostros los 28.000 socios que pertenecemos a los 18 centros de Alicante. Bueno, 19, hay unos cerrados en Plaza América. Ellos se preguntan por qué en otros municipios sujetos al mismo protocolo como Valencia si han abierto sus centros de mayores. Nosotros estamos dando la cara diariamente con esas personas y no sabemos qué explicación darlas porque vamos al ayuntamiento y hemos mandado escritos por registro. El escrito lo hemos mandado y no nos contestan. Silencio administrativo. Este colectivo, que engloba a más de 30.000 personas, pide que se abran estos centros. Gracias.